El colectivo Por Amor a Ellos rechazó el proceso de creación de la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas realizado por el Congreso del Estado, ya que no se dieron espacios de análisis ni diálogo y tampoco hubo participación de las familias de personas desaparecidas. De manera precipitada y sin un proceso adecuado que permitiera conocer los detalles y alcances del proyecto, el Congreso local aprobó el dictamen de la nueva Secretaría propuesta por el gobernador electo Pablo Lemus Navarro, dijo Marta Morales, integrante del colectivo Por Amor a Ellos, quien señaló que los diputados debieron realizar un proceso de parlamento abierto para revisar la iniciativa. Nosotros siempre hemos pedido a las autoridades, ya por la ley que tenemos ya utilizada aquí en Jalisco, pues es que siempre nos tomen en cuenta a las familias, porque eso es muy importante, y esto pues no nos tomaron en cuenta, ni supimos nada. Ya cuando nos dimos cuenta de que esta propuesta de iniciativa por el señor Pablo Lemus, pues ya estaba metido en el Congreso, entonces pues no hubo ninguna invitación y yo pienso que ninguno de los colectivos estaba enterado. En una primera revisión, el colectivo dijo que observa que el proyecto duplica funciones entre instituciones y no hay claridad de cómo quedarán las obligaciones. Lamentaron la falta de seriedad con la que los y las legisladoras de Jalisco aprueban proyectos que representan algo tan importante como la posibilidad de que nuestros seres queridos regresen a casa. Todavía había algunos artículos transitorios que ni siquiera se han implementado bien, por ejemplo, la certificación de las células de búsqueda, entonces para nosotros eso era muy importante, entonces ¿para qué crear una fiscalía o una secretaría de investigación? Si para eso tenemos a la fiscalía especial en personas desaparecidas, ¿sí? Ahora, la comisión de búsqueda local, ¿cómo va a quedar? ¿De dónde va a depender? Va a depender directamente de esta secretaría. ¿Cómo va a quedar también la cuestión de seguridad? El colectivo Por Amor a Ellos hizo un llamado a la legislatura estatal a revisar el proceso y rectificar el proyecto para incluir a las familias y personas expertas y así crear una institución que realmente atienda la crisis de desaparición y se logren avances en la búsqueda e investigación. UDG TV Cala 44, Ignacio Pérez Vega.